Dale a like y suscríbete y tendrás buena suerte toda la semana. Hola chicos, ¿qué pasa? Aquí Slumber. Y en este vídeo veremos algunas de las cosas más locas captadas por la cámara. Y disclaimer, nunca intentes nada de este vídeo. Todo fue hecho por profesionales capacitados. Imagínate romper literalmente el recreativo. Este es el perro más lindo y más aterrador. Hoy en día no se puede confiar en nada. Intenta seguir la bola verde. Este es el nivel más difícil. Comenta más abajo si lo conseguiste. ¿Tiene tres ojos este gato? Este es uno de los mejores pilotos de drones de todos los tiempos. Tenéis que ver lo que puede hacer. Este pequeño torbellino acaba de enviar esta ramita a otra dimensión. Parece una grieta, pero hay un gran giro en el guión. Este ventrílocuo hace que parezca que el audio va con retraso en la vida real. Este es un verdadero gato ninja. Intenta adivinar cuál es el dibujo. Es súper difícil. Este tipo encontró todos estos gatitos y fue tan amable como para adoptarlos a todos. Deja un like por este tipo. Pues supongo que así es como los caballitos de mar dan a luz. Esta llama probablemente sea de la realeza. Sí, definitivamente no querría que me golpeara ese granizo. Será este el animal más inteligente de todos los tiempos. Aquí vemos cómo convertir un 500 en un gato. Este tipo es un dios del parkour. Un momento entre un millón captado por la cámara. Ocurre un glitz en su tiro en la vida real. Acaba de entrar en otra dimensión. Spiderman probando el baloncesto. Supongo que esto es lo que hace Spiderman en su tiempo libre. El perro pensó que estaba en una pesadilla por un segundo. Esto tiene un final inesperado. Sí, yo definitivamente no querría hacer enfadar a este tipo. Puede hacer girar una pizza tan grande que podría alimentar a todo un vecindario. Vale, eso no era un espejo. Este tipo le hace una broma a su papá y no termina bien para él. ¿Es esto un rayo hecho por el hombre? Wow, me explota la cabeza con esto. Deja un like si a ti también te engañó al principio. Este tipo recibe karma instantáneo. Cuando tu obsesión por el ketchup va demasiado lejos. Califica esta broma en los comentarios más abajo. Hay un giro serio en la trama aquí. Definitivamente fue castigado después de esto. Pensó que la botella de agua era la palanca de marchas. Los niños pensaban que estaban siendo astutos. En nuestro clip final tenemos a un tipo que parece tener una bola de bolos o de baloncesto incrustada en su cuello. No estoy seguro de si es solo un enorme grano, pero definitivamente necesita un médico que se lo revise. Es una locura. Si llegaste hasta aquí, eres oficialmente genial. Gracias por mirar. Recuerda darle a like, suscribirte y no olvides ver mis otros vídeos. Nos vemos chicos.